Hola muchachas, ya han por este lado y hoy simplemente les traigo una recopilación, entre comillas, de lo que vendría a ser mi paso por uno de los mapas que hizo uno de mis subs, y chica, que gracias fue bastante divertido. Estuve unos 40 minutos más o menos, así que simplemente les voy a dejar primero la run, bien hecha obviamente, fue al final de obviamente esos 40 minutos, y por otro lado un par de clips de cómo iba perdiendo la poca cordura que tenía. Así que nada, espero que disfruten este video, les dejo el mapa en la descripción y en la parte de la run bien hecha, y lo dicho, gracias por los mapas que están haciendo, tengo ganas de seguir haciendo streamings pasándome más mapas a ustedes, así que si tienen cualquier mapa que quieran que me pase, y capaz termine en video, pueden dejármelo en Discord o abajo en la descripción. Entra video. Entra video. Entra video. Entra video. Entra video. Entra video. No me ha ido eso, pero lo que vayas. Me vuelvo junto a un enamorado y me preguntan qué hubiera pasado a un enamorado. Me vuelvo junto a un enamorado. Esto se puede hacer así, cosa que es un gran avance. Me vuelvo junto a un enamorado. No me acuerdo dónde chota esta la moneda si la estoy sin ser. Tengo un culo. Tengo que salir de acá nada más ahora. Tengo que salir de acá. 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 Te agarrás acá Esperás a que los pinchos se vayan Porque los pinchos son bastante putos, la verdad Te subís Pegás saltitos, piumba Y me acabo ¡Oh! Y casi hago Salto truco, claramente, muchachos Estaba todo calculado, o sea, no sé si ustedes dudan de mí siquiera Por favor, que quiero volear, nada más No sé ¿Por qué se cayó el pelo todo de yo? Iré y me cago en Dios El hijo de puta es el dios del dijeron El chabón no sabe agarrarse una puta pared Me encanta Bueno, listo, speedrunner Burbuja-chan Burbuja-chan, no En esta parte ya la tenemos Dominadísima, muchacha Burbuja-chan, la concha de tu madre, salí Vamos a esperar Se me calma, ¿no? Esperás a que la plataforma se aparezca Pumbi Se te va a lujo, no pasa nada Pero yo bailo de allá de vuelta Te da una vueltita bien peor Ahí la puta, y vuelta Así, así, pumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!